Hola compañeros, muy buenos días. Efectivamente, dos casas están siendo desocupadas en estos momentos en el barrio Minuto de Dios, en el municipio de Arboletes. Luego que la lluvia retornara a este sector después de cuatro meses sin llover, el fuerte oleaje y la lluvia ha ocasionado la erosión en este sector del municipio. Veamos lo que dicen sus habitantes. Por poco, este inmenso cráter se trae a estas viviendas del barrio Minuto de Dios, en Arboletes. La fuerte lluvia y el oleaje del mar Caribe, se acabaron los cimientos de dos casas que tuvieron que ser desalojadas por sus propietarios inmediatamente. Anoche nos está echando de aquí, se farrumbó todo eso y el agua está abajo de la casa y queremos buscar alojarnos. Al gobierno nacional que nos busque solución inmediata. En lo corrido de este año, 15 casas han sido desocupadas a causa de la erosión marina y son muchos los habitantes que están a punto que el mar también les arrebate sus casas si no se toman medidas para evitar el impacto de la erosión marina. Cuando yo compré este lote aquí, había cuatro lotes hacia allá, había una zona verde, era un espacio como de 10 metros y mire ya por dónde van. Nos tocó albergarlos en la institución educativa Minuto de Dios. Nosotros, mañana tenemos programado una reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para seguir apoyando a estas familias que están danificadas. Las familias danificadas están censadas para el sorteo de 30 viviendas que serán sorteadas en los danificados por la ola invernal de las 100 casas gratis que entregará el gobierno nacional en el municipio. Continúen ustedes en la ciudad de Medellín con más de la Antioquia Noticias. Muy buenos días. ¡Gracias!